Otro tema, tras el funeral del cabo segundo Eugenio Nain, el presidente Piñera llamó a desterrar la violencia de la Araucanía, una petición en la que coinciden también parlamentarios de todos los sectores. Queremos entender las raíces de este conflicto, parte también de un análisis histórico. Nos acompaña para esto Dani Jaimovic, académico de la Universidad de Talca e investigador del Observatorio Mapuche. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido Dani. Hola Carla, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, ustedes hicieron una revisión histórica que podría dar luces de algunos aspectos y siempre hablo de algunos o algunas luces porque es un conflicto tremendamente complejo y multifactorial que además ha tenido distintas épocas y distinta progresión. Pero ustedes hacen una revisión de antecedentes históricos que podrían llegar a explicar o dar luces para el análisis de lo que se está viviendo en la Araucanía. Cuéntame un poco qué es lo que han hecho, porque entiendo que es bien inédito también este estudio. Sí, muchas gracias Carla. Y justamente como tú bien lo señalas, este es un problema de mucha complejidad, ¿no es cierto? Y a los problemas complejos las soluciones también son muy complejas. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros tenemos lo que se denomina el Mapuche Data Project, es una página web en que hemos recopilado muchos datos que no estaban disponibles para entender diferentes aspectos relacionados con el pueblo Mapuche. Uno de los aspectos que justamente hemos recopilado datos se refiere al conflicto, pero también hemos recopilado datos demográficos, datos de representación política y datos de antecedentes de tierra, ¿no es cierto? Y con eso hemos hecho diferente o empezado a realizar una serie de antecedentes históricos. Lo primero es quizás invitar a las personas que revisen nuestro sitio web, hay muchos datos disponibles, por ejemplo de representación política, muy útiles para el debate que se hace hoy en día. Y uno de los datos quizás, como tú lo dices, más inéditos es justamente sobre conflicto, ¿no? Nosotros cuando tratamos de investigar los efectos socioeconómicos del conflicto en la zona, nos dimos cuenta que no había datos consistentes históricos, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hemos recopilado es datos de relación a este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche entre el año 1990 y 2016, que es lo que está disponible, y ahora prontamente vamos a tener disponibles desde el 2017-2019. Entonces a través de eso nosotros hacemos análisis de eventos de conflicto y analizamos diferentes dimensiones, ¿no es cierto? Dimensiones, por ejemplo, relacionadas con eventos no violentos y violentos, con eventos de diferente tipo, como son ocupaciones de predio, como son ataques, como son también las acciones del Estado, ¿no es cierto? Entonces eso que tiene una dimensión también geográfica bastante amplia y temporal nos permite analizar la situación de conflictividad en el largo plazo. Dani, hemos visto hace muchos años que hay conflictividad en la zona del llamado conflicto Mapuche, pero últimamente da la sensación, y te quiero preguntar si ustedes lo constatan con los datos, que esa conflictividad ha aumentado y que tenemos hechos que son cada vez más graves. No sé si tú coincides con esa mirada o es una percepción. ¿Qué pueden ustedes comprobar desde los datos? Mira, un hecho que nosotros nos llamó la atención cuando compilamos estos datos es que, por ejemplo, cuando nosotros veíamos la evolución de este conflicto, que en su etapa actual yo diría que empezó más o menos el año 92, entonces nosotros veíamos que entre el año 92 y el 2010 se movían de forma conjunta las acciones pacíficas y violentas. Entonces había una forma, por decirlo así, quizás institucional y también no violenta de tratar de expresar las demandas que están detrás de este conflicto. Sin embargo, en los últimos 10 años, diríamos nosotros, había una separación en que había un incremento de los eventos violentos por sobre los no violentos. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que hay, sin duda, un aumento de la conflictividad. Ahora habría que ver cómo se mide, digamos, la potencia del conflicto para ver si es que efectivamente, actualmente, está más fuerte que anteriormente. Nosotros, por ejemplo, los datos que tenemos, tenemos una medida que tenemos arrestos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos cuántos arrestos han habido reportados en la zona de conflicto durante los últimos años. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, claro, nosotros tenemos el año 2018 292 arrestos, el año 2019 261, pero también el año 2002 tenemos 287. Entonces, en ese sentido, sí, un conflicto que ha sido cíclico, que sí es verdad que está más violento, pero que ha tenido episodios de intensidad bastante fuertes en el 97, el 2002, el 2008. Entonces, es un conflicto que ha estado acá en los últimos 20 y 30 años. Sí, a mí una de las dudas que me queda es si se puede saber efectivamente si estos episodios violentos están directamente relacionados con la causa Mapuche o no, porque ahí también hay ciertas dudas, ¿no?, de si pudieran haber en el contexto de la causa de las demandas legítimas de estas manifestaciones pacíficas y no tan pacíficas que se registraban, alguien que se aproveche, que es otra de las teorías, que hubiese otro tipo de factor incidiendo. El narcotráfico, dicen algunos, el robo de madera, dicen otros, ambas cosas al mismo tiempo. Incluso se ha llegado a hablar, Dani, de grupos apoyados desde el exterior. Yo no sé si ustedes logran hacer esa diferenciación o simplemente es lo cuantitativo en términos de que hay más o menos conflictividad sin necesariamente llegar al origen o las causas. Sí, muchas gracias por la pregunta, Carla. Bueno, justamente por eso es que nosotros tratamos de, los datos que vamos recopilando, lo hacemos con una perspectiva histórica, ¿no? Entonces, por eso es que recién ahora estamos compilando el 2019. ¿Por qué? Porque cuando ocurren los eventos, como lo lamentable que ocurrió, ¿no es cierto?, el día viernes, no se sabe exactamente qué ocurrió, ¿no es cierto?, y a través de los días, las semanas, los meses, las investigaciones judiciales, uno va clarificando los eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos muy cuidadosos nuestros datos de cómo cuantificar las muertes relacionadas al conflicto, ¿no? Hay metodologías internacionales para ver qué es lo que se relaciona a un conflicto o no. Como, por ejemplo, cuando hay un atentado y se encuentran panfletos o rayados relacionados a la causa, internacionalmente se suele asignar ese evento como relacionado al conflicto. Sin embargo, es muy difícil distinguir si es que, tal como lo dices tú, hay organizaciones o personas que se están aprovechando de la demanda original, que es una demanda que es lo que se denomina de autodeterminación, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche, y se están aprovechando de eso para situaciones de delictividad común, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos nuestra base de datos, intentamos comparar muchas fuentes, ¿no?, para ver cómo esas fuentes están reportando, están registrando el evento, vamos a fuentes terciarias, ¿no es cierto?, para intentar determinar si es que efectivamente hay una relación con el conflicto y no es una situación de conflictividad común. Pero muchas veces es difícil separarlo, y sobre todo cuando ocurre algo contingente como lo que ocurrió el viernes, ¿no? Sí, ustedes también hacen un análisis respecto de la tierra, que obviamente está al centro del conflicto, hacen ahí una mirada y una revisión de la reforma agraria, de la contrarreforma agraria, digo, y ustedes también hacen un análisis sobre la participación política que tiene hoy día el pueblo mapuche, algo bien relevante, porque justo se está discutiendo sobre los escaños reservados que podrían tener nuestros pueblos originarios. Partamos por este segundo punto, después te voy a preguntar por el tema de la tierra, que está al centro sin duda. ¿Cómo estamos en niveles de participación política? ¿Cuánto ha evolucionado? ¿Cuánta deuda hay? ¿Qué dicen los datos? Bueno, sin duda que una de las razones de este conflicto es que lamentablemente no se ha logrado institucionalizar la demanda, ¿no es cierto? Cuando se hace el acuerdo de Nueva Imperial al inicio del retorno de la democracia, se buscó dar una solución institucional a través de la CONADI, pero también, por ejemplo, a través de cosas que nunca se hicieron, como es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, del pueblo mapuche y de otros pueblos, ¿cierto? Entonces, ahí se falló, digamos, en otorgar esa vía institucional. Sin embargo, hay muchas agrupaciones y políticos, ¿no es cierto?, que han seguido esa vía institucional. Lo vemos, por ejemplo, en la agrupación de alcaldes mapuche, etc. Entonces, dentro de los datos que tenemos nosotros, tenemos datos de participación política mapuche, que son tanto los candidatos a concejales, a alcaldes, a senadores, a diputados, y ahí vemos quizás una parte que es un poco más positiva dentro de las noticias negativas que a veces vemos de esto, es que la intención, al menos, de participación política ha ido aumentando. Nosotros vemos un aumento, ¿no es cierto?, del número de candidatos a concejales y también de los electos, ¿no es cierto?, por primera vez en el periodo de vuelta a la democracia, tenemos un senador mapuche, tenemos diputados, hay alcaldes, cada vez más alcaldes. Entonces, esa ha sido una vía de participación. Sin embargo, es muy por debajo de lo que representa demográficamente, históricamente y conceptualmente, ¿no?, en cuanto a las ideas y la cosmovisión, los pueblos originarios. Entonces, estamos bastante atrás y yo espero que, en lo que un académico denomina, o lo que a lo mejor se está fundando ahora, esta Sexta República, ¿no es cierto?, con este debate constitucional, que ojalá ahora sí haya una inclusión más efectiva de los pueblos originarios, que justamente es una forma de institucionalizar las demandas y no tener que llevar a radicalizaciones que hacen que este conflicto se vuelva cada vez más complejo y violento. Claro, es interesante eso, ¿cómo se ha canalizado en definitiva la cantidad de demandas? Hablemos un poco de la tierra también, Dani. Yo decía, ustedes hacen una revisión histórica donde hablan de un capítulo o varios capítulos, digamos, dentro de la reforma agraria y la contrarreforma, que pocas veces se habla, nos quedamos más como en el origen, no sé, del siglo XIX, pero no sé si llegamos tanto a este punto para explicar el conflicto por la tierra. Cuéntame un poco de esa revisión y qué datos tienen. Sí, eso justamente, bueno, nosotros primero nos dedicamos a recopilar muchos datos que no existían y ahora estamos haciendo los análisis. Entonces, por ejemplo, eso es parte de un análisis académico que estamos realizando con estudiantes de la Universidad de Talca, de la Facultad de Economía y Negocios, en que nosotros hemos visto algunos análisis cualitativos que justamente decían, bien, por supuesto, el origen del conflicto está cómo a finales del siglo XIX se crearon los títulos de merced, las reservas mapuches, ¿no es cierto?, pero eso es una historia de casi 150 años. Sin embargo, la reforma agraria entre el 62 y el 73, sobre todo en la parte final de la reforma agraria, se entregó mucha tierra a personas y comunidades mapuches. Estamos hablando de que en algunas comunas se entregó más tierra en los últimos tres años de la reforma agraria que en los 30 o 40 años en que se otorgaron los títulos de merced y eso ocurrió no hace 150, sino que hace 50 años, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿qué ocurrió ahí? De que se entregaron bastas extensiones de tierra, estamos hablando de al menos 150.000 hectáreas, entre el 68 y el 73, y después, ¿no es cierto?, cuando viene el golpe militar, rápidamente y muchas veces de forma muy violenta, se vuelven a quitar esos territorios, esos terrenos, predios que se habían otorgado durante la reforma agraria, y eso crea agravios, ¿no es cierto?, que se ven reflejados en el conflicto de India. Entonces nosotros, en nuestro análisis, vemos que efectivamente en zonas donde ocurrió esta reforma agraria y después la contrarreforma, el conflicto es actualmente más violento, ¿no es cierto?, entonces tiene un origen histórico mucho más reciente que lo que fue la conquista de la Araucanía del siglo XIX. Claro, uno ahí puede pensar que el Estado tendió a enmendar lo que había pasado anteriormente, pero después se vuelve atrás, y esto es como una doble carencia, por así decirlo, o dos veces el mismo tema en ciertos sectores, y esto hace que sea más radical. Justamente, es lo que en la literatura técnica se llama los agravios, ¿no es cierto?, es un agravio sobre un agravio, es echarle fuego al carbón, ¿no es cierto?, entonces justamente es un agravio reciente y que justamente nosotros observamos que cuando vuelve el conflicto a inicios de este nuevo ciclo democrático a principios de los 90, justamente se inicia con acciones que son tomas de predio, ¿no es cierto?, ocupaciones de predio, que era la acción tradicional de la reforma agraria, entonces nosotros vemos que hay una relación que por supuesto durante el periodo de octadura ocurrió con muy poca intensidad, pero rápidamente al volver la democracia como que vuelve este conflicto que había quedado latente durante la reforma agraria, entonces es muy interesante, importante entender cómo esos efectos se ven hoy en día, ¿no?, porque eso nos da a entender justamente cuáles son los agravios que hay que tratar de resolver cuando uno se sienta a tratar de encontrar vías pacíficas e institucionales a resolver estos conflictos y las demandas que justamente de autodeterminación que están detrás de todas estas situaciones. Dani, para ir finalizando, cuando ustedes exploran en estos temas y con estos datos, ¿puedes llegar a, no sé si aventurar, pero a analizar o explorar posibles vías de solución o de avance para el conflicto de la Araucanía? Me imagino que la Tierra está al centro, ya lo estamos hablando, pero también tú hablabas de la canalización por la vía institucional. ¿Tú crees que ahí hay una clave? Sin duda, la vía institucional es la clave y, bueno, es parte quizás del proceso que estamos viviendo en todo el país, ¿no es cierto?, el debate actual que se está teniendo sobre los escaños reservados, que hay posiciones bastante diferentes de cómo se van a atorgar los escaños reservados, pero creo que hay una unanimidad respecto a que sí se tiene que hacer, es una de las vías. Y ya se falló, ¿no es cierto?, ya se falló en el inicio de la transición en los años 90 a otorgar esta vía institucional. ¿Por qué? Porque llegaron muy tarde las instituciones como la Conadi, llegaron con políticas que, si bien han sido bastante intensas, hay que reconocer que la Conadi ha invertido mucho dinero, ¿no es cierto?, en comprar predios y otorgárselo a comunidades y personas mapuches, pero no ha sido suficiente, ha sido tarde, ha sido poco, y mucho de esto requiere representatividad. Entonces, esperemos que ahora, que nuevamente se llegó un poco tarde, ¿no?, después de la votación se está recién discutiendo esto de los escaños reservados, y yo creo que va a ser tanto en lo simbólico como en lo práctico y una canalización, institucionalización de cómo solucionar esto, el que efectivamente hayan escaños reservados que permitan llevar estas demandas a el debate político, constitucional, en este momento, y que permiten representar estas demandas históricas, estos agravios recientes y no recientes, en una vía institucional, tanto, bueno, lo primero, yo creo que es lo básico y que se viene diciendo por diferentes sectores políticos, es el reconocimiento en la Constitución, después está esta idea de una Constitución plurinacional, que creo que tiene bastante apoyo, y después ver cómo eso se canaliza, ¿no es cierto?, en el sistema legal. Pero yo creo que, si bien esa no es la solución definitiva y quizás de corto plazo, la institucionalización y que podamos volver a dialogar por estos canales es la forma de empezar a dar soluciones a este conflicto que sin duda es muy complejo y no se va a resolver solamente por esa vía. Bien, es muy complejo, muy multifactorial, pero todos estos datos, insumos, sirven también para esa toma de decisiones y ver qué pasos se pueden ir dando. Dani Jaimovic, académico de la Universidad de Talca, investigador del Observatorio Mapuste, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Carla. Que tenga buena mañana. Gracias, nos vemos. Vamos a la pausa.